En el Dorado de la ciudad de Bogotá, por favor verifique que sus faldas se encuentren en posición vertical. La persiana de la ventanilla completamente abierta, su mesa individual guardada y asegurada. Su cinturón de seguridad abrochado y ajustado. En este momento el uso de sus aparatos electrónicos se encuentra totalmente resurgido.